¿Cuál es el método más fiable entre los siguientes para detectar una embarazada con estretococo a Galactiae, chicos? ¿Qué les dije? Cuando hacemos un tamizaje o screening para ver si tiene estretococo de grupo B a Galactiae, ¿dónde se hace la prueba? En el área vaginal y recto, o anoreptal, ¿ok? Chicos, nunca antes había venido esto, ¿ah? Yo les comentaba a los chicos y vino en pregunta de NAM 2018, primera vez, y esta fue la clave, ¿ya? Por si acaso, vino en pregunta de NAM por primera vez este año, 2018. 56. Ah, ya, 34 a 37 semanas. 34 a 37 semanas, si te das cuenta, prematuro, prematuro, tardío, cercano al término del embarazo, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Doctor, ¿y si sale positivo? Si sale positivo, si sale positivo, antes del parto, cercano al parto, tienes que darle ampicilina o si no, penicilina. Cercano al parto, ¿ya? 48 horas antes, 72 horas antes, cercano al parto. Muy bien. Para evitar justamente eso, ¿no? Y la consecuencia de darle esta profilaxis, chicos, ¿qué ha generado? Disminución de la incidencia de estretococo grupo B como causa de sepsis. Por esto, ¿qué está aumentando? La frecuencia de Echerichia coli, ¿no? Que era la segunda. La etiología más frecuente de sepsis, ¿no está, chicos, por el gran positivo, cuál es? Estretococo grupo B, también llamado Agalactiae. Segundo puesto, bueno, en general, E. coli, ¿no? Porque acá están preguntando gran positivos. Bueno, en general sería E. coli. Vamos. 57. Se encuentra hospitalizado un paciente neonato de 6 días de edad, quien ingresó a los 4 días con diagnóstico de sepsis natal, por lo que se le inició antibiótico empírico con ampi y magenta. Estamos de acuerdo. ¿Ok? Ahora presenta convulsiones y fontanela pulsátil. ¿Cuál sería la conducta con respecto al manejo antibiótico? O sea, ¿qué le tienes que agregar ahora? Una cefalosporina. ¿Qué cefalosporina? De tercera, doctor, cefo, cefotaxima, ¿no? Puedes cambiar la agenta por cefotaxima. ¿Ok? Dándole al final ampi más cefotaxima, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ampi más cefotaxima. 58. ¿Cuál es la de las siguientes? No es un factor de riesgo de sepsis natal, chicos. Fiebre materna, claro que sí, parto empírico también. Cuando dicen parto empírico, es lo mismo decir parto domiciliario, por si acaso. Y tu materna definitivamente, taquicardia materna también. Otro, si quieres poner ahí, corioamnionitis, también es un factor de riesgo. Corioamnionitis. Y tu materna también, ahí está, ¿no? Parto intucional, nada que ver. La D. No es factor de riesgo. Acude a emergencia un recién nacido de 12 horas de vida de parto domiciliario, quien en el examen físico presenta fiebre, marcada dificultad respiratoria, a la ocultación se le nota sucrépitos, se le solicita una reafiatora donde evidencia signos de consolidación y además tiene un hemograma y PCR patológico, dice. Según el diagnóstico, la terapia indicaría, chicos, esto es una sepsis probable, ¿no? A eso que se pide, hemocultivo, ya lo pidieron, dice hemocultivo. Muy bien. Y después de un cultivo, ¿qué le pides? Terapia, antibiótico, empírico, ampi más, genta o ampi más, amica. Ahí está. Ampi más genta o ampi más amica. La clave sería la letra C. La cobertura frente a listeria monocitógenes en sepsis es con ampicilina, ¿no? Ampi es para listeria, no te olvides, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, recién nacido con antecedente materno de ruptura prematura de membrana más de 48 horas, ¿no? O más de 18, para hablar de RPM, ¿no? Tiene 48K, ya. ¿Cuál es la conducta a seguir, chicos? Recuerden, ¿esta es una sospecha de sepsis? No. ¿Qué cosa es ahorita? Sepsis probable, porque ya tiene examen. Ah, no, espérate. Es una sospecha, ¿no? Claro que sí, es una sospecha, porque tiene, pues, doctores, factores de riesgo. Es una sospecha, porque tiene factores de riesgo. Por lo tanto, ¿qué debo pedir cuando tiene sospecha de sepsis? Tengo que pedirle, pues, doctores, dos cosas. Examen físico y exámenes auxiliares. Examen físico y exámenes auxiliares. Dentro de ellos está, pues, el hemograma y el PCR. Hemograma y PCR. Muy bien, ¿cuál sería la clave, doctores? La letra A. La letra A, ¿ya? Sesenta y dos. Recién ha sido post-término que a las 16 horas de vida presenta fiebre, succión débil y flacidez. Antecedente materno de infección urinada en tercer trimestre, o sea, un factor de riesgo, sin tratamiento, todavía te dicen. El diagnóstico probable es en sepsis, es sepsi natal, por lo que debe iniciarse tratamiento con, bueno, AMPI, GENTA o AMPI amnica, ¿no? Tratamiento para sepsis, tratamiento empírico. Sesenta y tres. Neodato que es llevado al hospital por hipoactividad, succión débil, letárgico. Hasta ahí, si solamente me hubieran dicho esto, es una sepsis, ¿no? O, segunda opción, que sea una encefalopatía hiperbilirbinémica. Tengo dos opciones acá, o es una sepsis, o es una encefalopatía hiperbilirbinémica. Veamos entonces. ¿Qué más te dicen? En los exámenes auxiliares se encuentra trombocitopenia. Listo, chicos, ¿esa es para encefalopatía o para sepsis? Para sepsis, ¿correcto? Para sepsis. Por lo tanto, la clave sería sepsis neonatal. Sepsis neonatal. Sesenta y cuatro. Un neonato de hijo de madre con RPM de dos días de evolución presenta fiebre, disnia, somnolencia e ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, fácil, ¿no, chicos? Sepsis precoz. Sepsis precoz, ¿ok? ¿Por qué es precoz? Menos de 72 horas de vida, ¿no? Comenzó antes de las 72 horas de vida. Si en el estudio de un paciente neonato con síndrome colestásico se encuentra IgM positivo para citomegalovirus y con carga viral alta por PCR, ¿cuál es el manejo de elección, chicos? Bueno, acá nos están preguntando dentro de Torch, chicos, ¿cuál es el manejo para citomegalovirus? Ganciclovir. ¿Correcto? Ganciclovir. Recuerda que una buena opción sería Foscarnet también, ¿no? Foscarnet si es que hubiera depresión medular. ¿Ya? Otra opción sería Valganciclovir. Otra opción. 66. Señala lo correcto con respecto al luz congénito. ¿La transmisión ocurre solo durante el tercer trimestre? No, chicos, se puede dar en cualquier momento. Que en el tercer trimestre sea más frecuente la transmisión o al inicio que sea más frecuente y mayor malformación es otra cosa. Pero se puede dar en cualquiera. Falso, entonces. ¿La infección no es transplacentaria? ¿Cómo que no? Es transplacentaria. ¿Es transplacentaria? Se observa siempre en el lactante. Las lesiones de piel y mucosa se observan siempre. Ese dato es siempre y es patológico, ¿no? O bueno, es incorrecto. Patológico. Muy bien. ¿La espiroquetemia no es el origen de la infección? ¿Cómo que no? Si se tramite por sangre transplacentaria. ¿La transmisión es posible durante toda la gestación? Claro que sí. Es posible durante toda la gestación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Obviamente habrá más signos de malformación cuanto más temprano sea la transmisión transplacentaria. Muy bien. Chicos, ¿cuál es el tratamiento para lues o sífilis congénito? Penicilina. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto, chicos? 50.000 unidades internacionales por kilo por dosis, ¿no? ¿Cuántas veces le vas a dar? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? ¿Por dónde le vas a dar? Eso ya depende del tipo, ¿no? Por ejemplo, si fuera benzatínica, ¿cuántas dosis le das? Una sola dosis intramuscular nunca más. Solamente una más. Una no más. ¿Ya? Doctor, y si yo le quiero dar la acuosa, 50.000 unidades por kilo por dosis, ¿cuánta dosis le voy a dar? Acá le vas a dar cada 12 horas, si es menor de 7 días, y si es mayor de 7 días, cada 8 horas. Igual, esto le vas a dar, doctor, por 10 días, por vía endovenosa. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, y si es la procaínica, si es la procaínica, le vas a dar cada 24 horas una dosis, por 10 días, por vía intramuscular. ¿Ya? Ahí está, penicilina entonces, dependiendo si es benzatínica, acuosa o procaínica. Pero para todos los que se cumple, la dosis de 50.000 unidades por kilo por dosis. ¿Ya? Muy bien. Vamos. 67. ¿Cuáles las siguientes asocian menos al síndrome de Rubio en la congénita? Sordera más me hace pensar para Rubiola, ¿sí o no? Catarata también me hace pensar en Rubiola. PCA también es Rubiola y microcefala para Rubiola. En cambio, Corioretinitis, eso me hace pensar más en qué? En la tetrada de Sabin, es uno. Y la otra, ah, se sucia menos, ¿no? Está bien, me hace recordar más a la tetrada de Sabin, que viene a ser, pues, infección por toxoplasma, ¿no? Por cierto, ¿qué incluye la tetrada de Sabin, chicos? Corioretinitis, ¿no? Calcificaciones, calcificaciones de tipo intraparenquimales o intracranianas. El otro, convulsiones, ¿no? Convulsiones. Y el otro, macrocefalia o también, si quieres, puedes poner ahí hidrocefalia. Hidrocefalia o macrocefalia. Recuerda que a estas cuatro también se le conoce como las cuatro C del toxoplasma. ¿Cuál es su manejo de toxoplasma, chicos? Pirimetamina más sulfidecina más ácido folínico, ¿ya? Si tuviera Corioretinitis dentro de la infección por toxoplasma, la agregas corticoide, tipo prednisona. ¿Ya? Bueno, la clave la B. 68. Es una complicación de la Rubiola. Catarata, ¿no? Ya hemos visto, la tetrada de Grech. Dentro de la tetrada de Grech. ¿Cuál es el manejo de Rubiola, chicos? ¿Tratamiento? No tiene tratamiento específico, ¿no? Rubiola. 69. ¿Cuáles son los siguientes signos clínicos? Están dentro del test de Zimmerman-Anderson, chicos. De arriba para abajo. ¿Cómo era, chicos? Aleteo. Mira, mira. Aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disbalance tóraco abdominal. Por lo tanto, la clave es la letra D. Doctor, ¿cuándo digo que es leve, cuándo digo que es moderado, cuándo digo que es severo? Recuerda que a cada uno le da puntaje 0, 1, 2, ¿no? A cada uno de esos parámetros. Muy bien. ¿Cuándo es leve, chicos? ¿Cuándo es moderado y cuándo es severo? Fácil. Igual que a Apgar, ¿no? Los mismos límites. 7 a 10, 4 a 6, menor o igual a 3. Para hablar, pues, chicos, de dificultad respiratoria leve, moderado o severo, respectivamente. ¿Ya? 70, prematuro de 28 semanas con displasia broncopulmonar. En ventilación mecánica por más de 4 semanas, con CO2, más de 50%. Para disminuir las complicaciones para el uso de ventilación y retirarlo precozmente, se decide mantener un PO2 de arterial más permisivo. ¿Con qué rango de PCO2 manejaría este paciente? Recuerden, chicos, que el PO2 normal, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 más menos 4 más menos 5. O sea, puede ser de 35 a 45. El valor normal de PCO2. Pero si yo quiero ser más permisivo con este paciente, para que no meterle mucho oxígeno, voy a permitir que el PO2 sea un poquito más elevado. Por lo tanto, lo mantendré entre 45 a 55. Permisivo. PCO2 permisivo. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿La más cercana cuál es? La de 45 a 60. ¿Ya? Muy bien. 71. Reciben al recién nacido, que requiere ventilación de presión positiva, y a las dos, a las horas presenta desviación del foco cardíaco y murmullo vesicular en mi tórax derecho ausenteis. ¿Qué ha pasado, autores? Por la ventilación a presión positiva que ha ocasionado un fuga de aire, ¿correcto? Neumotórax, y eso ha desplazado, pues chicos, los ruidos cardíacos. Por eso no se escucha nada en mi tórax derecho. Muy bien, la clave sería neumotórax. Por barotrauma. Por barotrauma. ¿Y este por qué? Por el BPP. 72. ¿Qué grado de escorre agráfico de severidad de Edwards le corresponde a un neonato con enfermedad de membrana y alina? Si es que tiene una radiografía con granulación, con granulación con visualización fácil, broncograma tenue en bases, siluetas fácilmente distinguibles, o sea, no se afecta a las siluetas, y la aireación está normal. Normal, chicos, les dije que hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? 5 parámetros del escorre agráfico de Edwards. Le dije para que sea 3, 4, 5, ya tiene que estar comprometido la silueta, y ya tiene que estar comprometido la aireación. La aireación. ¿Están comprometidos en este paciente? No están comprometidos. Están normales. Normal, distinguible, dice acá. No están comprometidos. Por lo tanto, debe ser el escorre 1 o 2. Y como me dice, chicos, que tiene visualización fácil de granulación, no es tenue, y el broncograma sí es tenue en bases, pues, chicos, estamos a un tipo 2. Para que sea tipo 1, la granulación tiene que ser escasa o tenue. Y el broncograma, broncograma, tiene que ser, doctor, es periliar. ¿Ya? Ahí está, escor 1. Salud, salud. Bueno, acá entonces sería tipo 2. Chicos, el 5, ¿cómo le llaman? Pulmón blanco. Al 5 le llaman pulmón blanco. ¿Ya? Para membrana y alina. Muy bien. Vamos. 73. Marque la incorrecta con respecto a la taquimia transitoria desde recién nacido. ¿Suelen no requerir grandes aportes de oxígeno? Sí, es verdad. No lo suelen requerir. Es un problema de adaptación, sí, porque es un problema en el que quedó líquido pulmonar y se está demorando en absorberlo nada más. ¿Se asocia a partos por cesárea? Sí. Y también partos precipitados, ¿no? La clínica cardinal es una taquimia, definitivamente. Y la dificultad respiratoria, chicos, ¿cómo puede ser? ¿O cómo suele ser? ¿Severa o leve? Leve a moderada. Suele ser leve a moderada. ¿Correcto? ¿Se trata de un problema de hiperbolemia que lleva un pasaje de líquido hacia el espacio alveolar? No, nada que ver. Simplemente es el retraso en la absorción del líquido pulmonar, nada más. Es un problema de absorción. Chicos, por cierto, ¿quién se va a encargar de absorber este líquido pulmonar que quedó en demasía? El neumocito, ¿sabes? Neumocito más que todo tipo 2. Pregunta, ¿medíante qué canales? ¿De cloro o de sodio? Sodio, ENAC, canales de sodio. Muy bien. 74. Llega a emergencia una gestante de 39 semanas quien días antes está desarrollando una ITU que progresó a una pielonefriti, dice. Lo que lleva a desencadenar un trabajo de parto. En la tensión de recién nacido se rompe la membrana saliendo líquido amniótico meconial espeso. Sale recién nacido no vigoroso. ¿Cuál sería su acción recomendada actualmente? Actualmente. Vamos chicos, ¿qué requiere? Maniobras iniciales, doctor. Ya vimos esto. 1. Ver si requiere aspiración. ¿Requiere tu paciente aspiración o no? Sí requiere. Luego de la aspiración, hace secado y estimulación. ¿Cuál sería la clave chicos? Llevarlo con delicadeza a la cervocuna y realizar intubación más aspiración. ¿Es obligatorio eso? Es una opción pero no es obligatorio. ¿Realizar intubación en la sala de partos? No. ¿Aspiración endotarquial en la sala de partos? No. ¿Llevarlo con delicadeza a la cervocuna e iniciar reanimación con compresión de frente con las compresiones? Nada que ver. ¿Recibir al recién nacido? ¿Llevarlo con delicadeza sin estimularlo y luego realizar la aspiración primero de boca y luego de nariz porque lo requiere? ¿La clave A puede ser? Puede ser. Estoy de acuerdo contigo. Pero mejor clave y más información tiene la clave D. La clave sería la D entonces. Muy bien. Si para qué hay clave si quieres acá pon obligado ya. Obligado. Obligatorio. Ya no es obligatorio pues ¿no? Muy bien. La clave sería la letra D. 75. La mejor forma de prevenir la enfermedad de membrana y alina ¿cuál es chicos? Corticoides prenatales y evitar pues que nazca un prematuro también pues ¿no? Chicos recuerden que los corticoides no solo previenen membrana y alina. ¿Qué también te previene los corticoides? Te previene leucomalacia periventricular. Hemorragia intraventricular. Enterocolitis necrotizante. Displasia broncopulmonar. También te previene eso además de la membrana y alina. Todo esto es prevenido por el corticoide ¿no? La dexametasona ¿no? O la betametasona ¿ya? Muy bien. 76. ¿Cuál de los siguientes edades gestacionales de un recién nacido es más probable que se asocie a una membrana y alina? Chicos te dije que para pensar en membrana y alina como causa de dificultad respiratoria lo vas a pensar cuando la edad gestacional es menor de 32, discúlpame, de 34 semanas. ¿Cuál es menor de 34? La B. 32. Recién nacido de 32 semanas de edad gestacional doctores que nació con líquido amniótico claro no fétido, Apgar 99 presenta dificultad respiratoria progresiva con quejido audible y retracción intercostal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable chicos? Doctor, es una dificultad respiratoria ¿qué nomás debes preguntarte? La edad gestacional. ¿Y es menor de 34 o no? Sí. Por lo tanto es una membrana y alina. ¿Cuál es el patrón radiológico de membrana y alina chicos? Intersticial, retículo nodular, vidrio esmerilado. ¿Ok? 78. ¿Cuánto tiempo o cuánto es el tiempo necesario de ausencia de respiración en un neonato para definirlo como apnea en segundos? 20 segundos ¿no? Para definir apnea. Menos de 20 segundos ¿cómo se llama eso? Pausa respiratoria. Pausa respiratoria. Muy bien. 79. ¿Qué parámetros no mide el test de Silverman-Anderson? Aleteo. Sí. Quejido también. Tiraje también. Disbalance también. Sibilantes. No chicos, ese es de Birman y Pearson ¿no? Ese es de Birman y Pearson. 80. 12 horas de vida. Madre primípara, 18 años de edad. Quien a las 32 semanas presenta infección urinaria gestacional desencadenando un parto. Al examen peso de 1400. Test de Silverman-Anderson de 8. Es severo o moderado chicos. Definitivamente es severo la dificultad respiratoria. Hemograma normal. ¿Cuál es su diagnóstico de primera elección chicos? Es menor de 34 semanas con dificultad respiratoria y todavía te dice severo. Es una membrana yalina. Membrana yalina. 81. Recién nacido o nace un recién nacido prematuro de 30 semanas de edad gestacional con dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico? Un insulto a tu cerebro. Eso es lo que es. Membrana yalina. Correcto. 82. Recién nacido, presenta dificultad respiratoria. Distensión de las venas del cuello, dice. Hipotensión y personalidad y disminución de murmullo vesicular en el lado del tórax. En el lado del tórax, dice. Qué raro. Ya. Enfisema sucutáneo. Chicos, hasta ahí, ¿qué me está hablando? Cuando te dice que tiene dificultad respiratoria con distensión de venas del cuello, hipotensión y personalidad. ¿Qué estamos hablando? Que hay un tipo de opresión a nivel toráxico por un neumotórax. Y además te dice que hay enfisema, o sea, tiene fuga de aire este paciente. ¿No? En abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, o sea, no es una hernia diafragmática. Eso es lo que te está diciendo con esto. Muy bien. Por lo tanto, no es la dedis. Listo. ¿Cuál sería la clave? Neumotórax y neumomediastino, ¿no? Sería la clave más aceptada. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto le corresponde al score de Silverman-Anderson a un recién nacido con diagnóstico de membrana yalina que presenta aleteo nasal pero leve, dice? Uno. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No emite sonidos raros. No emite sonidos raros, chicos. O sea, no hay quejido. ¿Cuánto es eso? Cero. Muy bien. La ventilación lo hace expandiendo el abdomen y tórax a la vez, en cada inspiración. Se expanden los dos a la vez. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Muy bien. ¿Cuánto es eso? Cero, doctor. ¿Giraje intercostal leve o no? Sí, uno, entonces. ¿Depresión, si fue leve? Uno también. ¿Cuánto sería el puntaje? Tres. ¿Leve moral o severo? Leve, ¿no? Leve. ¿Cuál es el patrón radiológico de un recién nacido con salam? Patrón parcheado o algodonoso. Otra manera de decirlo, y vino en pregunta del examen, es zonas atelectasiadas y zonas hiperaireadas. Zonas atelectasiadas y zonas hiperaireadas. También es otra manera de decirlo. 85, recién nacido, 36 semanas, 40% de RPM de 2 días, coriognognitis, presenta signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, chicos? RPM de 2 días de evolución con coriognognitis. Ya se complicó el RPM. Y ahora viene con dificultad respiratoria, chicos. ¿Qué ha pasado? Este, acuérdate que por circulación del líquido amniótico, ¿no? Este líquido amniótico ya está infectado. Líquido amniótico con pus. Y eso por circulación entra a la vía respiratoria. ¿Eso qué lo va a condicionar? Neumonía congénita. Neumonía congénita. ¿Se infectó dónde? En el intraútero, porque el líquido amniótico estaba lleno de pus. Era una coriognitis. Neumonía congénita. 86. Un recién nacido presenta taquimia y en la reafía de tórax se observa imágenes vasculares prominentes, pulmonares, diafragma aplanado y líquido de la cisura, cisuritis. Ya marca la clave. ¿Qué es esto? No existe hipoxidia ni percarnia ni acidosis. O sea, no suele ser un cuadro grave. Taquimia, ¿no? La clave sería la letra B. ¿Cuál es el siguiente paso cuando se tiene un recién nacido hijo de madre con tuberculosis quien recibe esquema de dosis nacidas reforficientes, de la tamutela y pericemia de mida más cuatro isoacidas reforficientes? Dice que la isoacida reforficientes lo recibe tres veces por semana. Listo. Chicos, ¿cuál es el siguiente paso cuando se tiene un recién nacido hijo de madre con tuberculosis que recibe esquema de esto? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero que tienes que hacer es buscar si hay o no tuberculosis congénita. ¿Cuál sería? Examen físico y exámenes auxiliares si es que lo requieren. Se deberá realizar un examen físico detallado y estudio de tuberculosis congénita. Para ver si tiene o no tuberculosis. Si sale positivo, doctores, ¿tiene tuberculosis qué esquema damos? El mismo esquema de la mamá. Si sale negativo, doctor, ¿qué damos? TPI, terapia preventiva con isoacida, ¿por cuánto tiempo? Tres meses. ¿Cuánto es la dosis de isoacida? Diez miligramos por kilo por día. 88, no se presenta en el hipolisema del neonato. Apatía, llanto anormal, cianosis, convulsiones. Todo esto sí puede presentarse. Hipertermia, nada que ver. Lo que puede presentarse más bien es sudoración. Temblores también. Trastorno del sensorio también. Incluso puede llegar hasta coma. Sudoración, temblores, trastorno del sensorio que puede llegar hasta coma. Clínica de hipolisemia del neonato. Y cuando ya es esto, ya está presente esta clínica, se llama hipoglicemia sintomática. Y cuando es hipoglicemia sintomática, ¿cuál es el tratamiento, chicos? 12C de dextrose al 10% por cada kilo por minibolo. ¿Ya? El famoso minibolo de dextrose al 10%. Muy bien, 89. ¿Cuál es la dosis de minibolo para un paciente con hipoglicemia asintomática? No requiere minibolo. No requiere minibolo porque es asintomático el paciente. 90. ¿Cuál es la dosis de no corresponde para mantener glicemia aceptable en un neonato? Recuerden que, chicos, acá te están preguntando de las hormonas contrarreguladoras. Contrarreguladoras. Son aquellas que algunas suben y otras caen. ¿Quién es la que sube, chicos? Cortisol es la que sube. Glucagón es la que sube. Cortisol, glucagón, GH, la TCH, ¿no? ¿Y qué más? Catecolaminas. Todo esto sube. En cambio, ¿quién cae? La insulina. Pregunta de examen. Esa es la que cae. ¿Ok? Por lo tanto, doctores, la falsa sería elevación de insulina, ¿no? Esa es la falsa. Porque tiene que caer. Sube cortisol, sube glucagón, GH, TCH y catecolaminas. ¿Ya? Las famosas hormonas contrarreguladoras. Noventa y uno. ¿Cómo se define hipoglicemia persistente en un recién nacido? Chicos, la hipoglicemia persistente es cuando requiere valores altos de VIG por más de una semana para mantener una glicemia aceptable. Necesidad de VIG alto para mantener una glicemia aceptable por más de una semana. Hipoglicemia persistente. Noventa y dos. ¿Cuál es la dosis de dextrose al 10% que debe recibir un dato con hipoglicemia sintomática en mililitros por kilo por minibolo? Dos CC. Ten cuidado, ¿ah? En las preguntas no a veces que te pongan el peso del paciente, te dice dos kilos, ¿cuánto debe recibir? Y tú marcas dos todavía. No, pues si ya tiene dos kilos, ¿cuánto debe recibir? Cuatro CC, ¿no? Cuatro CC por minibolo. O sea, lo calculas ya, dos por dos. Noventa y tres. Recién nacido de 1,800, 45 centímetros de talla, chatito, ¿no? Bajo peso, chato, 32 centímetros de perímetro cefárico también, 39 semanas de capurro. Sería un RCU hasta ahí, ¿no? Sin evidencia de anomalía física, ¿cuál podría ser la complicación más probable, chicos? Tiene bajo peso. Probablemente, no lo sé, sea un RCU. Probablemente, además, sea un PEG. Pequeño para su edad gestacional. Probablemente. Un PEG, RCU y bajo peso, chicos, ¿a qué lo van a condicionar? Piseos amnéicos, septicemia, hiponatremia, dificultad respiratoria, en las primeras 12 horas. Hipoglicemia, por frecuencia, chicos. ¿Correcto? Por eso tenemos que pedirle hemoglobocotés a estos pacientitos. ¿A partir de qué valor de glucosa es el punto de corte para considerar hipoglicemia neonatal, chicos? Menos de 47 miligramos por decilitro. Y post tratamiento, en las primeras 24 horas, menos de 40. En las siguientes 24 horas, menos de 50 miligramos por decilitro. Una cosa es antes del tratamiento, 47, y otra cosa post tratamiento. Menos de 40 en las primeras 24 horas, y después, ponen acá, por favor, después de las 24 horas, 50 el punto de quiebra. Muy bien, la clave sería la letra D, entonces. 95. ¿Cuál es la tasa de mortalidad neonatal, según Endes, 2012, en mili por nacidos vivos? Por mili por nacidos vivos, chicos. 9 mil, chicos, por Endes. ¿Qué, doctor? Por la DGE, Dirección General de Epidemiología, 12.5. Cambia dependiendo de la bibliografía, ten cuidado. Endes, 9. Y DGE, Dirección General de Epidemiología, dice 12.5. Tienen otro tipo de estudo, no es que ha muerto más. No es que lo ha encontrado más muertos, ha matado más, no, no. ¿Ya? 96. Recién nacido de 90 minutos, producto del parto vaginal, 36 semanas. Era gestionado por FUR y por examen físico. Aguar, 7.9, peso 2.400, luce rubicundo, con tiraje subcostal, retracción sifoidea, hematoquito de 66, está elevado. Presenta un vómito, refiere de torax normal. Mencione su diagnóstico y su tratamiento. Bueno, tiene 36 semanas, por lo tanto es pretérmino, prematuro. Muy bien, ¿qué más? Apgar, aceptable, no hay asfixia. Peso 2.400 es bajo peso, es menos de 2.500, bajo peso. Como tiene hematoquito más de 65, tiene policitemia además. Muy bien, es un pretérmino con policitemia. Y, ¿está sintomático o no? Sí, sintomático. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Oxígeno y, hemodilusión. Decir hemodilusión, doctores, es hacer, pues, hexanguíneo transfusión. ¿Parcial o total? Parcial, porque saco sangre y meto progreso de sodio, bueno, dextrose. Progreso de sodio, básicamente. La E. 97, ¿cuál corresponde a un grado 3 de retinopatía prematuro? Grado 1, chicos, ¿cómo se llama eso? Línea de demarcación, grado 1. Grado 2, acuérdate como si te hubieras cortado, ¿no? Cresta de demarcación. Cresta de demarcación. 3, tejido fibro, fibrovascular. Tejido fibrovascular. 4, desprendimiento parcial de retina. Y 5, desprendimiento total de retina. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están logrados. Entonces, grado 3, chicos, sería presencia de tejido fibrovascular, la D. Muy bien. 98, la anemia del prematuro de forma patológica generalmente se produce por insuficiencia renal. ¿Todos tienen insuficiencia renal, acaso? Aumento de necesidades nutricionales, pérdidas deemáticas, por déficit de hierro o déficit de tripoitina. La EPO todavía, como todo su cuerpo es prematuro, todavía es ineficiente, doctores, en un resignación prematuro. ¿Ya? Por baja EPO que tiene. Es uno de los grandes motivos. 99, ¿cuál es el volumen de recambio cuando se tiene que hacer un exsanguino de transfusión en paciente neonato con polisitemia? Chicos, ¿el volumen de recambio cómo se calcula? Es igual a hematocrito real menos el deseado sobre hematocrito real. Todo esto por el peso del paciente, por el volumen sanguíneo. ¿Hematocrito real cuánto es, chicos? 75. No, 65, ¿no? Y el... 7,5. Y el deseado 65. Por lo tanto, acá arriba sería 10, abajo sería 75, que es el real, por el peso del paciente que es 3 kilos, y por 80, ¿correcto? Por 80. Muy bien. Listo. ¿Cuánto salió eso, chicos, doctores? Al ojo nomás, 32 sale, ¿ya? Sí, no, no. ¿Te das cuenta? 32 sale. 100. Si es que un recién nacido requiere transfusión de plaquetas, ¿cuánto es la dosis, doctores? 10 a 15 cc por kilo. Y en pediatría, chicos, si vas a transfusión de plaquetas para un mayor de 10 kilos, ¿cuánto es la dosis? Una unidad por cada 10 kilos de peso. Por cada 10 kilos de peso va a recibir una unidad de plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Y de paquete globular es 10 a 20 cc por kilo por dosis. De paquete globular, 10 a 20 cc por kilo por dosis. ¿Ok?